A las 11 de la mañana con 5 minutos, iniciamos la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Asistencia Social. Perdón, lunes 18 de enero 2021. La orden del día es, primero, registro de asistencia y declaración de coro, a lo cual voy a pasar a la asistencia, a tomar asistencia primero para ver si podemos proceder. Luis del Cádiz Martín Franco, presente. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Demetrio Tejea Melano. Presente. Y Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Pues sí, somos tres. Sí, sí procede. Entonces voy a leer la orden del día. El segundo punto es propuesta de la orden del día y, en su caso, aprobación. Tercer punto, revisión y, en su caso, aprobación de las reglas de operación. De nombre, ayudas a instituciones sin fines de lucro 2021. Cuarto, revisión del presupuesto para ejercer el apoyo económico que se le entrega a cada una de las instituciones sin fines de lucro por parte del ayuntamiento. Cinco, puntos varios y seis, clausura. Si están de acuerdo en llevar a cabo esta orden del día, a favor de levantar la mano. Muy bien, entonces pasamos al punto número tres, que es la revisión y, en su caso, aprobación de las reglas de operación. Como sabemos, cada año hacemos una revisión de las reglas de operación para seguir dando ayuda a las instituciones que, de buena voluntad, hacen el bien a los demás. Y estas reglas de operación, pues, se actualizó, como ya lo habíamos hecho el año pasado y nos fue muy bien, este, tenemos afortunadamente las personas que son beneficiadas, pues, están bien analizadas, bien, este, digamos que conocemos de sus casos, de su trabajo y no tenemos duda de su desempeño. Y, este, entonces, las reglas de operación, lo que tenemos que hacer ahora es aprobar si están de acuerdo. Entró una llamada. Si ustedes ya tengan las reglas de operación, esto es para este día dar el siguiente paso al presupuesto de este año para seguir ayudando a todas las instituciones. Entonces, aquí nos dice la descripción del programa. El segundo punto es alineación con el Plan Municipal de Desarrollo. El presente programa contribuye al logro de los objetivos del programa Municipio Humano e Incluyente, que tiene como uno de sus objetivos fortalecer la vinculación con el sector gubernamental, educativo y privado, y como estrategia formar alianzas con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Punto número tres, dependencia responsable, es la presidencia municipal y comisión edilicia de asistencia social. El número cuatro, dirección responsable, presidencia municipal. El cinco, área ejecutora, presidencia municipal. El seis, tipo de programa, se llama desarrollo social. Y el presupuesto que tenemos para ejercer este año son 2.419.600.000 pesos. Punto número ocho, partida presupuestal afectadas en el presupuesto de ingresos. Las erogaciones realizadas con el programa van con cargo a la partida presupuestal 445, que es ayudas a instituciones sin fines de lucro, con la fuente del financiamiento 10.100 de recursos fiscales. Esto es lo que ya se tiene como presupuesto y el lugar de la partida. El número dos es problema público que atiende el programa. En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil han tomado fuerza debido a que cada vez más ciudadanos acuden en busca de apoyo en temas de educación, alimento, alojamiento y salud. Las organizaciones de la sociedad civil atienden gran parte de las necesidades que aquejan a los ciudadanos, cuya situación se ve vulnerable en los derechos básicos. Dicha labor requiere la unión de esfuerzos entre sociedad, gobierno, con el fin de contribuir con los objetivos de cada organización. No sé si quieran que lea todo, doctor Carmelita. Yo creo que ya, ¿verdad? Lo más importante es que hay un presupuesto y dónde quedó la partida. ¿Lo segundo se mande? No, sí, de hecho lo que iba a comentar, que si ya leímos el documento y si vieron las condiciones, vienen las necesidades más apremiantes que siempre hemos estado atendiendo lo que es el asunto de la salud, de educación, alojamiento y sobre todo también que comenta que deben ser ONG establecidas y que comprueben su servicio de más de tres años de que estén funcionando, ¿verdad? Entonces yo creo que básicamente seguir aplicando la reglamentación y ver que este presupuesto, que es de aproximadamente dos millones y medio para lo que resta de este año, pues sí pueda lograr de la manera más oportuna y efectiva a la gente que lo requiere. Más ahorita pues estamos en esta época de pandemia donde pues hay mucha gente que tiene más dificultad para poder satisfacer este tipo de necesidades que son muy básicas y muy importantes poderlas hacer de forma oportuna. Pues básicamente era mi propuesta, no leer todo el documento porque sí ya le dimos una leidita se supone y sería interesante de repente, pero si hubiera alguna aportación con gusto claro que es importante. Gracias doctor, aquí hay un punto también, nosotros pues entregamos ya ayuntamiento en este año, aquí hay una propuesta de que se les dé todo el año, en el intercambio de gobierno pudiera haberse afectado a las instituciones, entonces vamos a ver si es aceptado que se continúe con esta aportación para que ellos no sufran el cambio de gobierno, sí, pero eso ya lo votaremos luego, pero está presupuestado todo el año. Sí, sería cuestión de que una vez que apruebemos nosotros en esta situación correcta como lo propone, hay que ver si lo aprueba Cabildo, dado que de repente hay limitantes donde comenta que no podemos de repente nosotros acordar algo, más allá de nuestra etapa de trabajo, terminamos en septiembre, pero sí es muy útil para la gente que pudiera continuar el apoyo todo el año mientras se hace el cambio de ayuntamiento, pero podemos proponerlo y luego hacerlo al ayuntamiento a ver si lo acepta también. Sí, yo creo que nosotros nuestro esfuerzo es velar por la aportación que reciben para que ellos no queden bailando o haya un lapso de tiempo que luego, como nos pasó a nosotros, o sea, nos costó trabajo retomar. Y en este caso, pues nosotros dejar ya, cuando menos la propuesta, ¿verdad? Y el presupuesto a la mano, que se tenga vigencia para que si lo aprueban, pues lo sigan ejerciendo y ya quien llegue podrá hacer a lo mejor una aportación, una observación, eso ya es aparte. Pero nosotros en el entendido que no tenemos dudas del trabajo que hacen estas instituciones. Entonces, ese sería nuestro punto más importante. Y si están a bien, pues votar por que sigan las reglas de operación, las que ya se cuentan. Entonces, si están de acuerdo, a favor de levantar la mano. Muy bien, bienvenida Blanca. Y el punto número cuatro, bueno, revisar el presupuesto para ejercer el apoyo económico que se le entrega a cada una de las instituciones. También ustedes ya tienen una lista de las instituciones y el monto que se le tiene a cada quien. Por circunstancias de economía y de que sabemos que es complicadísimo, quisimos respetar el monto de cada institución. Afortunadamente, no tuvimos más instituciones que llegaran a solicitar algún recurso. Más bien, pues nos están agradeciendo que dentro de toda esta situación se pueda continuar con el beneficio que ellos reciben. Y nosotros, pues también, con el buen uso que ellos han hecho de este recurso. Entonces, nosotros tenemos la partida de 2.419.600.000 pesos. Para, tomando en cuenta que, este, son varias las instituciones, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Luz del Carmen, creo que está mal leída la cantidad. ¿La vuelves a leer? A ver, Carmelita, ¿cómo la leíste tú? Son 2.419.600.000. Ah, hasta ahí, así. No 600.000. No, 2.419.600.000. Es que te equivocaste y dijiste 600.000. 2.419.600.000. 2.419.600.000. Hasta ahí, muy bien. Gracias. Sí. Y son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Este, 28, digamos, aportaciones que hay. Una es anual, que es a la Fundación Teletón. Y las otras son mensuales. Las aportaciones que se hacen. Bueno, aquí no sé si tengamos que mencionar a quién se le da o así lo dejamos. ¿Cómo lo consideran? Es que sí va a ser necesario. De repente no mencionarlo, aprobar el escrito, así como lo aprobamos. Pero cuando se apruebe en Cabildo, sí nos van a pedir que se... ¿A quién? Exactamente. Y los montos y cantidades. Pues yo no tengo problemas de decirlo ahorita. ¿Quieren? Lo decimos. Por mí no hay ningún problema también. Sí. Ah, muy bien. Entonces, a la Procuraduría Social de Tepatitlán se le da 2,500 mensual. Maestras Pías, 15,000. Maestras Pías, este, para el pago del predial, 20,000. Este es un monto no más, anual. Internado Juan Esculpia, 5,000 mensual. Compartiendo hermanos, 5,000 mensual. Luz, amor, atendiendo con un mismo corazón, 10,000 mensual. Deseos del corazón, que apoyan al autismo, 6,500 mensual. Tepa empezando a vivir, Tepatitlán empezando a vivir, 2,000 mensual. Centro de Desarrollo para Jóvenes Señor de la Misericordia, 6,500 mensual. Banco de Alimentos, 5,000 mensual. Asociación Nacional Pro Superación, 3,000 mensual. Perdón. Sala de Velación. Perdón. Sala de Velación Misión San Francisco Javier, 2,000 mensual. Espacio Grato para la Tercera Edad, 20,000 mensual. Fundación Teletón, 200,000 anual. Centro de Recuperación para Adicción Trinita, 4,000 mensual. Centro de Integración para Jóvenes Antes de AC, 2,000 mensual. Centro de Integración para Jóvenes Antes de AC Extensión, 2,000 mensual. Centro de Ocupación Especial COE, 3,000 mensual. Salud Integral de los Altos, 4,000 mensual. Ana María Casillas, 6,500 mensual. Inclusión con Felicidad, 3,000 mensual. Casa de Reposo Teresa de Calcuta, 6,000 mensual. Cruz Roja Pegueros, 3,500 mensual. Cruz Roja San José de Gracia, 3,500 mensual. Cruz Roja Capilla de Guadalupe, 3,500 mensual. Cruz Roja Tepatitlán, 15,000. Patronato de Bomberos, 19,500. Auxiliares de la Salud, 12,800. Es lo que tenemos y lo que vamos a aprobar. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues la única pregunta sería, licenciada, si esta cantidad suma o el total de esta cantidad que sea similar a la que aprobamos, de dos millones y tantos mil. Queda un resto. Hay un piquito que queda por el hecho de que tenemos que tener un tantito porque a veces llegan para pedir en un solo, una sola vez. Entonces, si no hay con qué darles, pues va a ser muy complicado. Entonces, por eso sí queda. Todo está registrado. ¿Tiene la cuenta de ese piquito, de esa cantidad? Bueno, aquí me da que en total sería la suma de pago al momento. A ver, aquí está. Son pago a un pacto de 1,200. Son, la suma que aquí me da es 2,269,600. Más bien 2 millones. 2 millones. Ay, Dios, con los números no me llevo. 2,269,600 pesos y quedaría como, Carmelita es bien buena para hacer esto, como ciento y tantos. Porque lo demás son 2,419,000. Entonces, como ciento y tantos que gastados en un año, pues prácticamente sí se ocupan. Así es. Y si no, pues tienen que quedar ahí, ¿verdad? En fondo, pues. Muy bien, perfecto. Pero sí, este, sí, porque de repente llega, sobre todo algunas parroquias que tienen un evento y solicitan un apoyo. Y pues esta es la partida más indicada para que ellos tengan un apoyo. Sí, lo ideal sería saber esa cantidad y decir, tengo este remanente de un millón, perdón, de 180,000 pesos. Y saber, pues, yo pienso que lo importante sería erogar esta cantidad, así como está, y no pasarnos esa cantidad, pero sí dejarla al 100% que sea útil para la sociedad. Y tomando, pues, en cuenta que sí va a haber algo de necesidad por la situación, pues, que estamos viviendo ahorita por el asunto de la contingencia de salud. Y es uno de los rubros que también tenemos que apoyar. Pero sería interesante saber exactamente cuánto tenemos para tampoco sobregirarnos y sí usar al 100% esta cantidad que tenemos ya. Ah, yo para la sesión de Cabildo le tengo ese dato. Muy amable, muchas gracias, Regidora. Sí, y hay una cosa. Hace un año me decía, este, del internao Juan Escutia, dice, a mí no me dé cada mes, nomás cuando yo necesite. Le dije, no, mejor usted haga su alcancía, porque en una necesidad pueden ser 30,000 y yo de dónde lo voy a tener. Le digo, yo confío en su honradez y responsabilidad y mejor usted haga su alcancía. Le dije, a nosotros déjenos apoyarlo así, como un goterito, y ya usted úselo en lo que considere más importante. Para nosotros es mejor dar así como goterito y, claro, que ellos vienen y tienen que registrar en qué usan este recurso. Bien. Pues, si no hay alguna duda, para pasar a la aprobación, favor de levantar su mano. Muy bien, queda agotado el punto 4, punto 5, puntos varios. No sé si ustedes tengan alguno. No. Bueno, este, ni yo tampoco, más que, pues, seguir apoyando y, y a mí sí me gustaría mandarles, como, algún escrito de parte de todos nosotros, a todos, pues, agradeciéndoles y, y, este, decirles que se sigan cuidando, porque, pues, ellos trabajan con personas vulnerables. Entonces, insistirles en el cuidado y en la responsabilidad que tienen tan grande de, de seguir apoyando. ¿Verdad? Muy bien. Y pasamos al punto número 6, que es la clausura. Y siendo las 11 con 23 minutos, lunes 18 de enero, 2021, damos por clausurada la doceava sesión de la Comisión Edilicia de Asistencia Social. Agradeciendo a todos ustedes, porque, pues, diario en esta, en esta comisión es muy bonita, porque siempre, todo lo que hacemos es para bien de los demás. O a los, entonces, tienes que... ¿Verdad? O a los, entonces, tienes que... ¿Verdad?